Una veredita alegre con luz de luna o de sol Tendida como una cinta con sus lazos de arrebol Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles y las mejillas en color Perfumadas de magnolias, rociaditas mañanitas La veredita sonríe mientras su piel acaricia Y la cuculi se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu pinestampa pasea Pinestampa, caballero, caballero de pinestampa Un lucero que sonríe bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero y en tu andar anda reluce la acera La andar y anda Te llevas a los aguanes y a los partios encantados Te llevas a las abrazuelas y a los amores soñados Veredita que se arrulla con tepanes de bordado Chapin de tapin de sedas y justas almidonados Y en un caminito alegre de luna, de luna a un sol Quedé recorrer cantando por si te puedo alcanzar Pinestampa, caballero, quien te pudiera cantar Pinestampa, caballero, quien te pudiera alcanzar Pinestampa, caballero, caballero de pinestampa Un lucero que sonríe bajo un sombrero No luciera más hermoso ni más luciera Caballero y en tu andar anda reluce la acera Al andar y andar Caballero y en tu 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 andar